Y si mi evento, sea donde sea que viaje esta música Que se ve el color y tiene un sabor característico Del lugar donde yo nací Nuevos amigos, nacidos en el hospital de Gesten O al hospital de Gesten, o en la clínica del Ponte Y yo me pido que es por el mismo cerro, por el mismo viento Por la misma salsa Para mí, el lader Te traes un mensaje claro para ganar hoy Porque seguí hoy, para confiar en mí Te pongo a ser sabidurita y mucho sabor Te traes un mensaje claro para ganar hoy Porque seguí hoy, con todo de aquí Con el sabor, me sigo aquí Con el interior Te traes un mensaje claro Aquí viene, aquí viene Quiero ser feliz Quiero ser claro Contando por todo el mundo Con el amor que te interese Con el amor que te interese Que allí voy a vivir Con el amor que te interese Que te interese Con el amor que te interese Con el amor que te interese Seguí hoy a ganar hoy La fe de fe Seguí hoy a ti Aunque aún no hay Que desuncie tanto Aquí viene Y no me quedes, quiero con él, me quedé claro, aquí no me quiero aguantar, aquí estoy, y como le digo mi ex amigo, y allí me quiero. Aquí estoy, y aquí me quiero, aquí estoy, y aquí me quiero, aquí estoy, y aquí me quiero. Aquí estoy, y aquí me quiero, aquí estoy, y aquí me quiero, aquí estoy, y aquí me quiero. Y aquí me quiero, aquí me quiero. Y aquí me quiero, aquí me quiero, aquí me quiero. Aquí me quiero, aquí me quiero. Aquí me quiero. Aquí me quiero. Yo 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 me quiero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!